Es un puntapié inicial prácticamente, es cuadro para lo que viene en el año. Va a ser también para nosotros un termómetro de lo que se viene, pero la verdad que estamos con entusiasmo, con muchas ganas. Siempre para nosotros, lo digo, es importantísimo asistir a este tipo de exposiciones de primer nivel a nivel Latinoamérica y también, por qué no, mundial, porque sabemos que la tecnología de la maquinaria argentina es de punta. Y bueno, estamos entusiasmados, con ganas. Ahora llegaron algunas lluvias, así que creemos que el ánimo ha mejorado un poco y esperemos que siga acompañando el clima para llegar de la mejor manera a ExpoAgros. Nosotros, al tener venta directa de fábrica, encontramos en este tipo de exposiciones un lugar ideal para encontrarnos con el cliente. Al no trabajar con concesionarios, es el lugar donde cada vendedor puede recibir a su cliente de cada lugar del país y que vea todas las opciones y todas las maquinarias que tiene Acron para ofrecer, ya sea para cosecha, post cosecha, fertilización orgánica, manejo de forrajes conservados, los tractores japoneses Cubota, cargadoras frontales SDLG. Ahora también vamos a estar presentando por primera vez en ExpoAgros los drones agrícolas DJI, que son para fertilizar, sembrar y pulverizar. Así que estamos muy contentos con toda la línea de productos que vamos a tener para mostrar y es qué mejor oportunidad para encontrarnos y hacerles conocer todo esto. Y además, la financiación, que sabemos que hoy es prácticamente la estrella del negocio, la financiación. Y bueno, también presentando con ClickGranos una empresa más de Acron, un canje cereal futuro hasta mayo de 2024, composición a soja mayo de 2024, que ya se está convirtiendo en un clásico de Acron, el canje cereal futuro. Es una herramienta que viene dando mucha satisfacción. Hemos sumado un lote extra a lo que veníamos haciendo en los últimos años, porque, como te decía, la cantidad de productos que vamos a presentar es importante, siempre con cosas nuevas. Lógicamente, la línea completa de tolvas autodescargables Grand Max, también yendo a lo que es granos, embolsadoras de 9 y 10 pies, extractoras de granos con enrollador de bolsa, un sistema que también viene dando excelentes resultados y es muy demandado por parte de los productores. Acoplados tolva para semillas y fertilizantes. Ahí vamos a tener todo lo que es la línea forrajera de Acron, cajas compactadoras de forraje, esparcidores de enmienda, todos los modelos, mixer vertical, palas cargadoras frontales, SDLG. Yo creo que este año los drones agrícolas se van a llevar gran parte del protagonismo. Realmente lo estamos viendo, son un boom, una explosión. La gente está viendo los beneficios, la tecnología de primera que tienen. Vamos a estar del 7 al 10 de marzo, así que los invitamos a todos para que conozcan nuestros equipos, nuestras herramientas financieras, todos los productos que Acron distribuye de manera oficial y lógicamente también, Iván, te esperamos a vos por ahí. Gracias. 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 Gracias.